Esto es DTV, Dios te bendiga, fírmalo en la pared DTV, Dios te bendiga, nen A ti y a mí, cabrón, por hacerlo siempre bien Le meto 100 o le meto 3, me da igual Lo hice aquí, igual que en cada que Winston Adrián, 1, 2, 3, empieza a contar Esto es rap, ritmo de vida, es puta, men in black Pa, no acaba de pasar Will es mí, cabrón, metértela por la nariz Me suda, polla, con tu paranoia, prima Estoy poniendo el rap arriba Hijo de puta, ¿quién lo tiene? Como nosotros, ninguno Solo hay un chulo que más que Se llama Iván Cano y ha triunfado en el rap E-S-S-I-P Sacrificio y pasta, recuerdo en la ley También Papá Manelo, cabrónazo, no es 666 Es de grito Que se desanroque la ciudad sin ley No es paro gay, ni pa' sumer Hijo de puta, soy el payo pony Estoy poniendo el rap sin boli Que yo voy de boli, dos Cabrón, te meto el palizo Ni cuel que el tiburón, soy escuálido Rápido, pálido Yo, déjalo de ya rimar Que la vaca haga ritmo Me diría mi colega el Kevin Si estuviera aquí Pero está trabajando mucho Pa' mantener a su niña La Thalía, eh Yo le llamo varones a Lía Porque si no que te la lía Ella es guapísima Y además es lista como su padre Tengo el estilo hermano Es un desmadre Ritmo de vida Pa, para Uno, dos, tres, cuatro, cinco Compadre Que seáis el juya Sajbi Ah, Sajbi Ya está Ah, Sajbi Ah, Sajbi